¿Te das cuenta que no te puedes meter a Polanco a esta hora? No, es un puto cagadero, güey. Eres una pinche vergüenza, cabrón. Yo te dije, pon pabellón Polanco porque como no me pones cagados, para que tengas una referencia más o menos de cuánta distancia te ibas a hacer de Santa Fe. Desde hace cinco días te dijeron que nos veíamos en el Churchill, güey. Es la lateral del periférico. Nos tocaba conferencia de farsantes con Gloria en Querétaro. Cristian es de estos tipos que tiene organizado toda su vida y quiere organizar la vida de los demás. El tráfico de Polanco es un desmadre a cualquier hora, por más tarde de la tarde. Y en la conversación como en su mundo se abre la sesión de los niños. ¿Cómo, güey? ¿Este güey se va miendo? Pues que se mee por pendejo. Ahora, es un puto carro. Que se mee por pendejo. No, ya le dije, güey. Mira, está haciendo carita de que se está miendo. Está un putado. ¿Le pasamos una botella? Sigue traiendo tu coche, pendejo. ¿Tienes manejo? Bájate y mea las plantas, güey. ¿Por qué el doctor es así? Aquí clávate ya si quieres. Entonces yo me rebelo ante este tipo de situaciones. Él lo citó cercano a su casa a la hora que él quería y me decía que fueras un coche. Yo, insisto, con este acto de rebeldía fui con mi coche, llegué tarde, hice lo que quise para que vea que el güey no manda y no se hace lo que él dice cuando él dice, por más organizadito y cuadrado que sea. ¿Tú sabes cuándo uso coche y yo aquí? No, nunca, güey. Lo mejor. Yo andaría a pie o en bicicleta, güey. Ah, pues, ¿qué te digo? ¿Y tú te fuiste caminando con tu... Claro, güey. ¿Cómo voy en coche allá, cabrón? En Uber, no mames. En Polanco yo camino cuatro kilómetros para allá. Aquí se acaba el periférico, güey. Polanco mide de largo tres kilómetros y medio, güey. Entonces, si tú estás en Polanco y en la sur, te chingas cinco kilómetros a la redonda. ¿Eres consciente que ahorita ya vendríamos todos aquí y ya nos estaríamos yendo? No, soy consciente de que ahorita estaríamos ya en el segundo piso rumbo a Querétaro, güey. Si hubieran hecho lo que yo te dije, pero, pues, te vas a... Te cagas en los pantalones con García. Paz, ese es un tipo que no tiene pantalones y mucho menos con el otro García. Me da pena salir de un otro. Y clávate aquí, güey. Le voy a decir a García que se espacione allá. Espérate, espérate, güey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!